Oiga, alianza, alianza. Top secret. Sí, a mí me están diciendo que se están dando varias conversaciones de gente que no viene del círculo cero de los presidenciados. Ok. Pero que dicen, yo puedo negociar, yo estoy autorizado para negociar. Y se están poniendo a conversar y arman la cosa y después le llegan al candidato y que mira lo que te tengo. No puede ser. Ajá, ajá. Y entonces, dice que un día hablan con uno y el otro día hablan con el enemigo. Está raro eso, ¿eh? Ha habido casos de gente que se ha disparado así, pero entonces vienen con... Algo bajo el brazo. Siempre hay un vivo. Siempre hay un vivo, brother. Siempre hay un vivo. Cuidado con eso. Dice que van y hablan y a la cosa y a la hora, a la hora no están ni autorizados. Qué barbaridad. Vamos con el siguiente. Oiga, tremendo collage. Sí. ¿Eso lo hizo May? Sí, yo lo imagino. Pero ahora me tengo que acordar de cuál es este, ahora. ¿Se le olvidó el bochinche? Sí, se me olvidó. Ajá, ajá. Ah, exacto. Sí, esa es la segunda parte del bochinche. Ok, adelante. Esa es la segunda parte. Se le puede olvidar los bochinches. Sí, 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 se me olvidó. Ahora, le digo, un día hablan con uno y el otro día hablan con el enemigo. Correcto. Pero Panamá es muy pequeño y como decía la ingeniera, ya en todo se sabe. Así es. No hay nada oculto bajo el sol. Usted no sabe quién le está tomando la foto. Exactamente. Entonces dice que hay unos que ya se han dado cuenta de la pega, que los están buscando y que los están tratando de engañar y que dice que siguen la conversación. No, y que dale, háblame, cuéntame qué me tienes y qué hacen después. Van con el bochinche. Van con el bochinche. Le dicen, mira quién acaba de estar aquí. Viste. Mira lo que me prometieron. Y hay gente que está quedando muy mal. Muy mal. Bueno, qué bueno que esas cosas pasen. Sí, claro. Porque esos descartables hay que tirarlos al tinaco rápido. Porque, digo, ya es hora, como decía Balvin Herrera hace un rato, es hora de que ya la gente se tome en serio el tema de la política. La política es una cosa seria. La política, digo, está en pleno proceso de evaluación, pero la política es una cosa seria. Hay gente que está pelinchando con eso. Sí, pelinchando. Bueno, usted sabe. Pelinchando. Eso, pelinchando. Ahora sí. Gracias por corregirme. No, es que me pensé en el bochador. No, no, no. Son mozano, sea morboso, por Dios. Oiga, hablando de goles, hay un gol que le metieron ayer al presidente Varela. Oh. Pero yo no creo que Olímpico. Oígame, sí, con banderín y todo. Sí, ahí le entregan un banderín de una banda y el banderín está alrededor y le dicen, presidente, corrija el banderín. ¿Y qué resulta ser? ¿Quién cree que patrocinó el banderín? Una N. N, la N de Nito. Y mire, mira atrás al ministro Mayo, mira atrás al ministro Mayo, se le acerca el presidente y el presidente Varela ve el banderín y pone, qué cara. Muy feo. Bueno, ya sabes. Esos son los riesgos, esos son los riesgos de bajar del palco presidencial y ponerse ahí a recibir a, eso puede pasar. Los amigos colombianos se la saben todas. Mira, ahí está, ahí está. Ahora usted sabe quién va a pagar el pato de eso, ¿no? El protocolo. El SPI. No, el SPI. Porque, ¿qué sucede? El SPI y el Consejo de Seguridad, que para eso sí está, debe estar. Ellos tienen que darle la avanzada. Ok, mira, aquí viene una banda así, trae esto, esto, ojo con este. Ese es el trabajo de él. Y eso es inteligencia sana. Sí, sí, sí. Oye, cuidado con esto. Y ya, entonces se lo dicen a la persona que está más cerca del presidente, el protocolo, con esto no, a ser loco, sube. Eso es corriente. Pero ahí falló la inteligencia del Consejo de Seguridad. El SPI le han metido tremendo golazo. Ya sabemos, vamos a ver que en el futuro por ahí va a haber una foto del presidente Varela con la M. Y eso va a salir, claro. Y eso en campaña hace mucho daño. Sí, 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 pero bueno. ¿Qué gol? Golazo, pero eso fue de portería a la otra. Más grande que el estadio de El Ivalde. Vamos con el siguiente. Ajá. Ese es... Quotation Mark. Mío. Sí, sí, yo no tengo ni idea. Ah, sí, sí, es cierto. Oiga, ¿qué pasó? No, es que los mandé muy temprano y... Oiga, ¿quién quedó a cargo de la presidencia de la República? ¿Quién está mandando? El presidente Juan Carlos Varela. No, no, él está en China, pero ¿a quién designó? No, no se tiene que designar a nadie. Yo sé, ¿dónde está la vicepresidenta? ¿En China también? No, no, no tengo información. Ayer no estaba en el desfile. Sí. No la vi. ¿En el de Colón? Ajá. Yo no la vi. Puede ser que se tomó el día para descansar. La verdad es que era dos días ahí viendo bandas pasar, pero uno es... Pero el presidente lo tuvo que hacer todos los días. Bueno, porque tiene la obligación de hacerlo. La pregunta es, ¿le habrá tocado Jorge González? ¿Puél también está en China? Yo no sé la delegación. ¿Tú sabes qué? Antes se mandaba esa información. Era de rigor. Ahora nos enteramos que ya Augusto y el del Mira ya están ahí por delante. Me enteré ayer porque él lo dijo. Sí, eso no debería pasar. Pero ¿sabes qué? A veces eso es... La gente muchas veces culpa a las oficinas de prensa de la presidencia. Pero eso también depende de... El presidente es el que dice, no, esto no, esto no, esto no. Tienen un... Sí, sí. Tienen un tema así. Bueno, todo se ve como política, como que quieren hacerle daño y tal. Pero eso... Igual te van a golpear, hermano. Así que vete por delante. Al final mi bochín se nada más era para que nos imagináramos a Jorge González sentados en esa silla. No, no, no se puede sentar ahí. ¿No se puede sentar? No, 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 no. Esa silla tiene su solemnidad. Nadie se puede sentar ahí. O sea que tampoco puede jugar con la banda presidencial. No se puede. Ah, bueno. Usted sabe que usted hace su banda. Si usted es presidente, usted tiene una familia, ¿verdad? Importante en el Estado. No, no, se lo digo por el tema del Estado. ¿Qué pasa? Usted sabe que los presidentes cada uno se confecciona su banda. Ah, ok. Y ellos se la llevan. Ah, sí. Y ellos se quedan con ese recuerdo. Mira. Eso no es que una banda que se pasa de uno a otro. Entonces debí pedirla, pero está para Halloween. Ah, la cosa. Bueno, vamos con el siguiente, pues. Oiga, hablando de goles. Mira, esta es otra cosa que también, señor José María Torrijos y Legazpi. Esto, las personas que trabajan con el presidente tienen que cuidarse mucho. Ese niño tú lo preparas. Claro, sonríe, pelado. Mira, mira acá, mira, vamos a hacer esto. Entonces que ya, incluso hasta le puedes crear, o sea, que el presidente llega a cierta hora, tú puedes crearle el ambiente y que lo salude antes. O sea, el presidente no se puede tomar una foto con un niño que ni le está parando bolas. O sea, hombre, qué muy feo eso. El niño está mirando así como quien mira para allá, para los almacenes que están ahí en la avenida Meléndez. Y el presidente mirando al público. Y entonces pareciera que el niño, o sea, le están entregando la ley. Me imagino que esa es la ley del Colón Puerto Libre, que tú puedes comprar mil dólares y tal, tal. Pero el niño está indiferente. O sea, esto no es conmigo, mi hermano. Tiene su medallón. A lo mejor está muy orgulloso de su medalla, pero el tipo mira, mirando para otra parte. Y hay otra, ¿verdad? Sí, creo que hay otra. Hay otra también. No, no, es esta. No, hombre, este, señor presidente, señores que colaboran con el presidente de la república, eso necesita una intervención primero para que el niño, ven acá el niño, oiga, sí, no sé qué, y ya lo saluda primero. Se lo trajo en psicología. Sí, porque, no, tú sabes, ¿ustedes creen que hasta Trump sale? Leído y fotografiado con niños que lo abrazan. Sí, sí. Eso se crea, eso se arma. Sí, por supuesto, imagínate. Eso no es espontáneo. Si Trump puede, Varela también. Por supuesto. Ah, pobre Pela, pobre Pela. Yo creo que tenía hambre y estaba de que ya, ¿qué hora nos vamos? Pero bueno, oiga, ¿cómo se pueden revivir los bochinches? Bueno, usted solamente tiene que entrar en la aplicación. MedCon Go. MedCon Go. Ahí en MedCon Go usted lo puede ver y usted va a recordar. Oye, yo voy a revisar esto nuevamente para que no se me olvide a mí. Exacto. ¿Cuál es lo mejor? MedCon Go. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¿Cuál es lo mejor?